¡Hola a todos! Así dice en su canal Ella recién comienza, tiene mucho que mostrar Acompaña sus viajes, su locura, eres su fan Ella es muy cercana y cariño logra dar Porque ella es alegre y eso quiere proyectar Simpatía, buena onda, con un gesto de humildad Es Carol Sevilla, una chica muy normal Que tiene un gran talento y un don fenomenal Que comparte contigo, con ella te reirás Carol entretiene y por eso estás acá Es muy divertida, en sus videos notarás Ella es de Soy Luna, pero para ti es más Corea sus canciones, ella cumple sueño afán Señorita regañona, quizás algo le dirá Solo es de broma si le dice a su mamá Que la acompaña siempre a su lado está Nos contagia tu felicidad Siempre estaremos bien contigo En nosotros tendrás un amigo Para siempre yo lo sé Al final de este camino Estaremos orgullosos de ti Porque siempre nos haces feliz Muchas gracias por ser así Fan de San Lorenzo, ella sabe alentar Saltando en el estadio y la puedes ver cantar En Disney disfrutando y luego llamando a fans Todos emocionados y hasta les cuesta hablar Es Carol Sevilla, artista fenomenal Fan de Rilakuma y también de 21 Le gusta el chocolate, la Nutella y su canal Crece muy deprisa porque ella es genial Llena de sorpresas que nunca imaginarás Carol y su risa que a ti te contagiará Todas las locuras que le salen al grabar Improvisando de inmediato y le sale natural Es Carol Sevilla que ha llegado a tu vida La que se esfuerza por sus sueños cada día Que te quiere demostrar que la vida hay que vivirla como eres Nada más Disfruta tu familia y quiere a tu mamá Su libro tiene cosas que también aprenderás Corona su esfuerzo, sacrificio y humildad Gracias por todo Carol Con cariño de tus fans Nos contagia tu felicidad Siempre estaremos bien contigo En nosotros tendrás un amigo Para siempre yo lo sé Al final de este camino Estaremos orgullosos de ti Estaremos orgullosos de ti Porque siempre nos haces feliz Muchas gracias por ser así Hola linduras, bienvenidísimos una vez más a mi canal Yo soy Kimberly López y estoy muy contenta por tenerte aquí Un campo de flores ha invadido hoy YouTube Inundando corazones de alegría y eres tú Optimismo, esperanza, que lo bueno va a triunfar Que se puede avanzar Dejando una huella positiva al pasar Sin tener que ofender o dañar Es tu forma de vivir y pensar Por eso no te sorprendas donde has logrado llegar Pues la gente que te sigue lo comprende y quiere más En un porto periodo ha logrado cautivar A millones de personas asombrados con tu actuar Tu forma de ser sencilla es como mujer Y con solo un año aquí tú lograste trascender Nunca debes perder tu esencia Tiene experiencia pues será muy difícil Y hay que tener paciencia con tranquilidad Apoyada en quien te quiere Y nuestro apoyo tienes con versatilidad Tú transmites mucha paz Y es algo que seguro muchos más van a notar Porque esa humildad, carisma y hermosura Hoy cambió YouTube, no son fans, son linduras Siempre tenme presente Tú me tendrás enfrente Gritando entre la gente Te juro que por siempre te apoyaré Te apoyaré Te seguiré Te seguiré Siempre seré Siempre seré Tu mayor fan Tu linduras La vida le dio un giro Y si antes patinaba Ahora con YouTube Tiempo no le queda nada Y feliz Porque ahora es más amada Se siente muy querida Puedes verla emocionada Triunfar aquí en YouTube Eso no lo va a pedir Porque ella solo busca Que tú logres sonreír A pesar que la critiquen Este es su camino Y a las piedras le hace el quite Avanza muy tranquila Aunque odio le salpiquen Y hay más gente que la apoya La envidia es una parte de gente Que solo odia y no importa Porque con buenas vibras Esparce su buena onda Videos divertidos Y retos entretenidos A Kimberly Loaiza Será siempre bienvenido Porque ella es muy sincera Y trata amablemente Cantadora y te divierte Pues así muy fácilmente Juki López muy real Y lo que quiere su gente A ellos siempre juntos Y esta historia eternamente Con el primer video Notaste su carisma Actitud Una belleza pura Es Kimberly Loaiza La reina de todas las linduras Siempre tenés presente Tú me tendrás enfrente Lidando entre la gente Te juro que por siempre te apoyaré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Siempre seré Siempre seré Tu mayor fan Tu lindura Siempre me tenés presente Siempre estaré al frente Lidando entre la gente Levantar entre la gente Y cuando tú se apoyaré